... Castilla-La Mancha incrementó en más de 5.000 las donaciones de sangre en el último año y supera los 82.000 donantes atendidos. Así lo ha confirmado la coordinadora de la red de hemodonación, hemovigilancia y hemoterapia de Castilla-La Mancha, la doctora Elena Madrigal. En 2021 han aumentado en más de 5.000 las donaciones de sangre obtenidas respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, se han atendido 82.122 donantes en toda la red de centros de transfusión, puntos fijos hospitalarios y colectas, lo que se traduce en 78.782 donaciones de sangre, plasma y plaquetas, lo que hace que sean 5.367 más que las registradas en el año anterior. En relación a los donantes nuevos, se mantiene la buena evolución y la sensibilización de todos los castellanos manchegos. Un total de 6.700 donantes han realizado su donación por primera vez en 2021. Además, la coordinadora de esta red regional ha puesto en valor el hecho de que se ha mantenido la actividad de donación, tanto en los nueve puntos fijos hospitalarios de donación, ubicados en los centros de Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Valdepeñas, Toledo, Talavera de la Reina y Guadalajara, así como en las colectas que se han realizado en todos los pueblos de la región para garantizar los componentes sanguíneos a todos los hospitales de Castilla-La Mancha. Asimismo, se ha contado con el apoyo de las nueve hermandades o asociaciones de donantes de sangre de la región, con sus múltiples juntas locales en todos los pueblos, que han colaborado estrechamente con los tres centros de transfusión. A pesar de que en este último año, 2021, los donantes castellano manchegos se han volcado para aumentar los stocks sanguíneos, el ritmo de donaciones no puede parar, mucho menos en momentos como los actuales, donde el riesgo de que disminuya el flujo de donantes es bastante alto. Por eso se anima a la población en general a que se acerque y realice este gesto sencillo, pero que salva vidas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Toledo al principal importador de heroína de España y han desarticulado a la organización que presuntamente dirigía. Durante el operativo se han incautado 55 kilogramos de heroína, una de las mayores aprehensiones de esta droga de los últimos años. Contaba con su base de operaciones en la provincia de Toledo y realizaba grandes adquisiciones de droga procedente de los Países Bajos para distribuirla en Madrid, en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Junto al Cabecilla se ha arrestado a otras nueve personas, seis hombres y tres mujeres, además de llevarse a cabo ocho registros en distintas viviendas de las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres, así como en un concesionario de compraventa de vehículos y un taller mecánico, ambos ubicados en Cáceres. Las primeras pesquisas de esta operación tuvieron lugar el pasado mes de marzo, cuando los agentes detectaron que el principal investigado había contactado con conocidos traficantes de heroína, entre ellos el líder de un clan famoso, por su implicación en la distribución de este producto en la Cañada Real Galiana de Madrid. Tras meses de investigaciones, los agentes lograron desenmarañar este entramado criminal que contaba con la mayor parte de su infraestructura en la provincia de Toledo. La organización tenía diversas fincas y viviendas en varias localidades de la provincia que utilizaban para ocultar los cargamentos de droga. El líder del grupo, considerado por los investigadores como el Pablo Escobar Español, de la heroína, está estrechamente relacionado con un grupo internacional de narcotráfico dirigido por un ciudadano turco conocido como el paralítico. De los diez integrantes de esta organización detenidos, ocho de ellos han ingresado en prisión. La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy una campaña especial de vigilancia y control del transporte escolar que se extenderá hasta el próximo viernes, día 21. Las inspecciones incidirán tanto en los vehículos como en los conductores. Durante el desarrollo de la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán las inspecciones sobre los vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos son los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, se verificarán las condiciones técnicas y elementos de seguridad, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso. El pasado sábado, la Catedral Primada acogió la ordenación de César García Magán como nuevo obispo auxiliar de Toledo. En el acto, al que asistieron distintas autoridades civiles y eclesiásticas, estuvo presente el presidente regional, Emiliano García Page. Nombrado obispo auxiliar por el Papa Francisco el pasado 15 de noviembre, no fue hasta este fin de semana cuando recibía la ordenación episcopal en la Catedral Toledana. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que la región necesita un gobierno del PP, como el que lidera Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que esté al lado del campo y su gente, que respete al sector primario y que no cargue contra la ganadería regional. Así lo ha indicado Núñez de León, donde ha participado en el XIV Congreso del PP de Castilla y León, que ha clausurado este domingo el presidente nacional Pablo Casado y el reelegido presidente regional Alfonso Fernández Mañueco. Talavera Ferial ha iniciado su calendario 2022 con la celebración este fin de semana de Expo Boda, un evento que ha servido de escaparate para reactivar el sector nupcial, mostrar a las parejas todas las novedades para esta campaña y para que los futuros novios y novias puedan organizar un día tan especial. Además, los asistentes han encontrado grandes oportunidades para todo tipo de celebraciones familiares como bautizos y comuniones. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha participado este domingo en los actos tradicionales en honor a San Antón, que organiza la cofradía Hermandad San Antonio Abad de Toledo, en la ermita de este barrio toledano donde ha tenido lugar la Eucaristía y posterior bendición de animales a cargo del párroco de San Julián Jesús Martín. Acompañada por el Edil de Cultura, Teo García, y la concejal de Parques y Jardines, Marta Medina, entre otros miembros de la corporación, la alcaldesa ha recordado que tras dos años sin estas fiestas, con tanto arraigo en Toledo, y en concreto en el barrio San Antón, por fin se pudo realizar esta cita, que cada mes de enero nos reencuentra con nuestras tradiciones. A dos días de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, FITUR, la ciudad de Toledo ha sido reconocida como la panorámica más bonita del mundo de noche por la Oficina de Congresos y Convención Bureau de Japón. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en la presentación de la oferta turística que la ciudad imperial llevará a FITUR este año. Es una gran noticia que Japón, entre todas las ciudades del mundo, haya elegido la panorámica desde el valle de la ciudad por su iluminación y sobre todo por su vista nocturna, por muchas cuestiones, pero sobre todo una cuestión que a nosotros nos parece muy importante porque es una imagen sin contaminación lumínica. El reconocimiento se recogerá en FITUR el próximo viernes. La alcaldesa ha indicado que, además, este miércoles 19 de enero a las 7 de la tarde se inaugurará la iluminación nocturna de San Juan de los Reyes. Planqueada por los dos embajadores elegidos este año para representar a la ciudad de Toledo, los cocineros Pepe Rodríguez e Iván Cerdeño, la alcaldesa ha recordado que este 2022 se empezará a desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística para la ciudad de Toledo dotado con 4,2 millones de euros y que será la base de la propuesta en FITUR. Es, en definitiva, transformar, es modernizar el sector, mejorar la calidad de los servicios e impulsar a Toledo como locomotora del turismo nacional. No somos ya locomotora del turismo regional, también queremos ser la locomotora del turismo nacional. A lo largo de estos próximos 11 meses se desarrollarán toda una serie de actividades y eventos. Para su promoción y difusión se va a poner en marcha en FITUR una campaña de marketing turístico que estará vigente todo el año bajo la denominación Toledo un año de 10. Propondremos 10 planes temáticos dirigidos a públicos concretos y también con intereses específicos que se pueden disfrutar a lo largo de los 365 días del año, llevamos 16-17 días del mes de enero de todos los meses del año en la ciudad, pero que nosotros iremos potenciando mes a mes centrados en el turismo activo, familiar, nocturno, medioambiental, gastronómico, enológico o de salud y bienestar. Entre las experiencias que ofrece Toledo al visitante, la gastronómica ocupa un lugar relevante como han señalado sus embajadores. Habrá un turismo gastronómico maravilloso que va a venir a disfrutar de un desastre del Michelin y se va a generar una sensación grandísima, como esperan de un restaurante así. Pero hay que hacer bastante hincapié, insisto, en esos restaurantes de abajo donde la gente se tiene que llevar una sensación de un Toledo gastronómico importante. Que Toledo goza de una buena salud gastronómica, creo que hay chicos que cada vez lo están haciendo mejor, creo que las escuelas de hostelería están haciendo un buen trabajo, están llegando gente con mucho talento. Fitur 2022 se desarrollará en Madrid del 19 al 23 de enero. Toledo estará presente con una amplia oferta en la que lo cultural contará como columna vertebral con el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X. Mañana martes tendremos cielos con pocas nubes prácticamente despejados, alguna bruma dispersa de madrugada en el Tejo, aumentando los intervalos de nubosidad alta por la tarde. En prácticamente toda la comunidad, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que habrá heladas débiles y generalizadas, eso sí, más intensas, en el sistema ibérico y en zonas de la Mancha, donde la EMET ha activado el aviso amarillo durante las primeras horas de la jornada. El viento soplará flojo y del este. Hoy día de San Antonio Abad no podíamos despedirnos sin visitar uno de los municipios donde veneran a este santo desde el medievo, la localidad toletana de Galvez. Viajando al año 2014 con este reportaje que en su momento hicimos, les decimos hasta mañana. ¡Feliz San Antón! 150 hogueras repartidas por todo el pueblo. Esta fue la primera alumna que se hizo aquí en el Parque de los Caños, la hicimos nosotros, los Dráculas, los Judas. Son las horas previas al gran día de San Antón. Los galveños disfrutaron de unos momentos familiares y con amigos alrededor del calor del fuego. Recibir a la gente que venga de fuera con los brazos abiertos. No faltaron los sanantones recorriendo las calles del pueblo. Es sacar los trapos viejos de las casas, las colchas viejas, las faldetas de la abuela, y ponértelo encima y coger los cencerros y salir a correr San Antón. Sola, acompañada y de todas maneras. Esa es la verdadera esencia de San Antón. Y, por supuesto, los dulces típicos. Se mueve bien, mucho, mucho, bien movida, bien movida, y luego se pone en el fuego, se mueve muy movida, se echa azuquita con el aceitito, y allá cuando están hechitas, hechicharroncitos. Se acerca una fecha señalada en esta localidad. El próximo año se celebra el centenario de esta mítica fiesta. Y llega el Día del Patrón. La misa da paso a la procesión y a la bendición de los animales. Cumplimos con la tradición, cubrimos además con nuestro rito, en este caso cristiano, y bueno, pues hoy a seguir divirtiéndolo, a pesar del frío que hace, y bueno, pues el ambiente poco a poco irá despertando a la gente, nos reuniremos en torno a las lumbes para comer, para merendar y para cenar. Se daban cita a una amplia y una variedad de especies animales con sus respectivos dueños. Ellos abarrotaban las cercanías de la parroquia. Así lucían sus mascotas en el Día Grande. Sí, la que ha bendecido ahora mismo. Sí, ¿por qué no? Esto es la tradición de todos los años. Son galápagos, pero ahora no salen porque además me he traído la más vergonzosa. Esta se llama arenita y esta se llama lipo, pero tengo muchísimas más. Está tranquilo, le hemos arropado con una banda para que no pase frío. Es el primer año porque es la primera vez que la tenemos. A esta no, esta ya lleva dos años. Vale, se llama Coco y es un perro blanco. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues pobre perro, tiene que salir de vez en cuando. Ellos se merecen toda nuestra atención y un día para estos animales que tanta compañía nos hacen.